Mañana domingo desembarcan los líderes estatales, dice la televisión pública gallega controlada por el Partido Popular. ¿Y qué líderes estatales? Mencionan a Feijóo y a Pedro Sánchez. Se les ha olvidado que también desembarcaba otro líder estatal, que es Abascal, que tenía hoy su primer acto de pre-campaña en Pontevedra esta mañana y que luego escucharemos algunas palabras. Vamos, que el Partido Popular sigue en las mismas que en el 23J, tratando de quitarse en medio a Vox, como si no estuviéramos en un golpe de Estado. Lo que pasa es que creo que no lo va a tener demasiado fácil. Quieren impedir que Vox entre en el Parlamento gallego y resulta que hoy ya tenemos la primera encuesta que dice que Vox entra en el Parlamento gallego. Veamos la encuesta que publicaba Amalgama Métrica en Voz Populi. Vox entraría con un escaño por una de las provincias, que es concretamente Pontevedra, tendría en La Coruña otro escaño próximo. Pero lo importante de la encuesta es que el Parlamento gallego era el último que se le resistía a Vox. Y hasta ahora todas las encuestas decían que no, que no entra. Con lo cual el argumento electoral del PP era, oye, no votéis a Vox porque es desperdiciar el voto. Pero amigo mío, acaba de salir la primera encuesta que dice que entra. Con lo cual todo ese argumentario se viene abajo. A lo mejor por eso el PP está intentando invisibilizar a Vox. No lo sé, ¿usted qué opina, doña Rocío? Bueno, lo primero de todo que la televisión pública gallega, yo creo que todo el mundo, se puede imaginar quién la financia. Y sin embargo, como estrategia política de inicio de esta pre-campaña, lo que están haciendo es ocultar, enterrar a Vox. Porque como Vox no desaparece, pues habrá que enterrarlo, ¿no? Que es en lo que está ahora mismo el poder mediático en muchísimas facetas. Y con una estrategia con la que desde luego está colaborando el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular parece que no ha aprendido nada, ¿no? Porque recordemos que las pasadas elecciones nacionales en España, el Partido Popular, en una especie de alarde, de superioridad moral, también estuvo colaborando con ese empequecimiento, no me sale la palabra, con empequeñecer a Vox, con suprimir, con desde luego con enterrar no solo sus ideas y faltar el respeto a sus votantes, sino con decir que bueno, pues que vamos a ir a unas políticas de centro y a un pacto de Estado, ¿no? Y Vox es el extremo, incluso llegó, yo creo que los tres espectadores se acordarán, llegó a comparar a Vox con Bildu. Y esto, las pasadas elecciones nacionales. Y cuando vimos los resultados, vimos la gran torpeza que había convertido, que había cometido, ¿cómo estoy hoy? Madre mía. Vimos la gran torpeza que había cometido el Partido Popular. Porque hoy podría haber una alternativa nacional en nuestro país. Podría haber una alternativa si el Partido Popular no hubiera colaborado con el apartheid político a Vox. Y parece que retoman esa misma estrategia, de cara a la precampaña en la que, bueno, ellos se veían fuertes, pero ahí, pues bueno, amenaza el BNG, el otro día me dijeron, no les llames BNG, llámeles BNG, ¿no? Amenaza el BNG con comerles la tostada en Galicia, ¿no? Y parece que la primera estrategia política que están adoptando es de nuevo la de matar a Vox, el socio incómodo que no desaparece. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo desaparecer nosotros. Y hacerlo desaparecer es eso, hacerlo desaparecer en los debates, hacerlo desaparecer en las televisiones públicas, hacerlo desaparecer en los medios de comunicación, los demás, pues en los periódicos. Tengamos en cuenta que Galicia, pues es una región con población bastante envejecida, que muchas veces los periódicos, incluso provinciales y locales, son una referencia muy importante para las personas mayores, que es el periódico que leen todos los días, los que se van al bar a tomarse el café y tal, vamos a hacer desaparecer a Vox de ahí. Y a ver si haciendo desaparecer a Vox, de nuevo, podemos tener y renovar esta mayoría absoluta. Lo que pasa es que puede salirles mal. Es que puede salirles mal. Y acabamos de ver en esas encuestas que es que a lo mejor Vox lo que supone es ese escaño con el que si pierden esa mayoría absoluta con el BNG, a lo mejor es Vox el único que puede salvar esa alternativa para todos los gallegos. Y bueno, dejaos la reflexión porque yo creo que es de sentido común, observando las últimas encuestas, pero sobre todo observando la situación nacional, es de sentido común no faltar al respeto a todas aquellas personas que son millones que han optado por esta alternativa política. A mí, sobre todo, a mí me pareció... Es que yo lo tengo que decir. La verdad es que tenemos bastante mala suerte porque podría haber salido un líder en el Partido Popular, que ha sido nombrado de aquella manera, en un cuarto unos varones han decidido que este señor no era tal, porque luego hicieron un congreso, pero un congreso a tiro hecho, votame a mí. Pero hemos tenido mala suerte porque puedes tener tus propios intereses y tú luchas con tu adversario también por la derecha, pero eso lo tienes que manejar desde el punto de vista de tus iniciativas, tus ofertas y entendiendo, por supuesto, que esto es un juego democrático. Es que yo hemos escuchado a Fijo, ni más ni menos, que argumentar que el hecho de que Vox tuviera la temeridad de presentarse a las elecciones gallegas era hacerle el juego a la izquierda. Fíjate tú el planteamiento tan siniestro y tan antidemocrático y, por supuesto, con todos los respetos, estúpido. Vamos a ver, esto es una democracia. Aquí se presenta a quien le da la real gana, siempre y cuando los electores luego ya decidirán. Pero ¿por qué el problema va a ser que tú tengas alguien que compite, digamos, dentro de lo que consideras tu espacio? Y no va a ser el problema que tú no haces nada distinto de los otros. Es decir, ¿tú qué haces? Estás en política para no dejar a nadie entrar en tu terreno. Es decir, esto es mío, ¿no? Como esa expresión tan maldita y tan que hay que erradicar. Fulano Lebor, el partido tal, le roba los votos al partido cual. Perdón. Es la mentalidad que tienen. Es decir, los partidos no son de ningún partido. Los partidos son... Los votos son de los ciudadanos. Entonces, dentro de esto, feijo que diga en una entrevista o en un programa que tal como estaba España y con el desafío de la izquierda y sabiendo todo eso, encima le quieren entregar a la izquierda. Si te presentan a entregar a la izquierda lo que queda, ya que es Galicia, ¿no? Me parece de verdad... Un líder de un partido. Yo soy de ese partido. Y mi líder hace ese discurso. Y yo como soy muy británico en esto, yo pido su cabeza. Pero luego, lo que es como una... Yo, al menos, me lo tomo como una falta de respeto a los gallegos, una falta de respeto a los españoles. A todo el mundo. O sea, el juego permanente. Vox está en coaliciones con el Partido Popular en lugares muy concretos y además están funcionando. O sea, son coaliciones que están funcionando. Son gobiernos que están haciendo cosas buenas para la gente. Y yo creo que por esa obsesión que tienen en Génova 13, primero de esconder todos esos pactos que desde luego están funcionando, pero también esconder que el día de mañana puede que tengas que pactar con esta alternativa a la que estás demonizando permanentemente. Y luego, como si la sociedad en España no hubiera cambiado. Es que ellos están en un país en el que el 40% de la población ya no escoge el bipartidismo. Entonces, esas ínfulas, esa actitud con la que se presentan a todas las elecciones, diciendo, bueno, pues es que es una falta de estrategia por parte de Vox presentarse, porque al final, si no van a ganar, todo voto a Vox va a ser un voto al BNGA. Pues es una falta de respeto a los gallegos. De verdad, los partidos políticos se presentan con programas concretos y hay cuatro millones de personas que han escogido el programa de Vox. Pues respete a esos cuatro millones de personas y respete a todos esos gallegos que desde luego quieren escoger ese programa electoral. Yo creo que late también otra cosa. Y es que en los sitios donde Vox ha llegado a los gobiernos, junto con el PP, en los sitios donde el PP depende de Vox, por ejemplo Baleares, por ejemplo Valencia, pues resulta que se están empezando a dar pasos en favor de la libertad lingüística. Durante muchísimo tiempo, resulta que el PP ha gobernado en esos sitios con mayorías en solitario y nunca ha dado pasos para aumentar la libertad lingüística. Ha sido llegar Vox y se empiezan a dar pasos. ¿En Galicia qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no lo sabe, pero en el Parlamento Gallego hace muchos años que nadie habla en español. Nadie. En Cataluña tuvo que llegar Ciudadanos primero y después Vox para que se empezara a hablar en español en el Parlamento catalán. Bueno, pues en Galicia, lo siento, pero hace falta que llegue Vox, aunque solo sea, para que por fin haya alguien en el Parlamento Gallego hablando en español. Porque a mí me parece una anomalía de tres pares de narices. Y estamos hablando de un Parlamento donde el PP tiene mayoría absoluta desde hace, ¿cuántos son? 16 años, una cosa por el estilo. Esta mañana Abascal ha estado en la apertura de campaña, de la precampaña, presentando a los candidatos de Vox. Y ha dado un discurso que me ha parecido particularmente bueno y querría sacar del discurso una parte muy concreta para que ustedes la escuchen. Porque me parece que es lo que habría que hacer en el país en estos momentos. Escuchen ustedes. Lo que nosotros sabemos es que cuando hay responsabilidad y patriotismo y se mira por encima de las siglas y cuando somos capaces de ponernos de acuerdo podemos hacer cosas importantes. Y también sabemos que para echar a Pedro Sánchez hay que ser valientes y decir que no a todo. A todo. Hay veces que nos vienen los periodistas y nos dicen bueno, pero esto que propone el Gobierno es que está bien. Y digo ya, pero es que estamos en medio de un golpe de Estado. Es que nosotros no vamos a votar a este Gobierno para nada. Ya, pero es que aquí no sé qué dicen de las pensiones, de la sanidad y esta medida concreta. Es que es buena y ustedes... Y claro, hay que explicarlo de manera muy simple. Yo el otro día le tuve que decir a los periodistas, a ver si lo entienden. Si Pedro Sánchez dice viva España, nosotros no respondemos viva. Respondemos mentira. Porque no nos lo creemos. Y porque nuestra responsabilidad es tumbar a este Gobierno. Y si el Partido Popular y Vox votan no a este Gobierno en cada votación de la legislatura, este Gobierno se va. Este Gobierno se termina. Porque este Gobierno acabará pereciendo a manos de los mismos traidores y de los cómplices que le han dado la investidura. Pues no puedo estar más de acuerdo. Y les pongo un ejemplo. Acaba Sánchez de pactar con Puigdemont que le va a dar las competencias de inmigración a Cataluña. Porque Puigdemont quiere que los alcaldes de su partido puedan expulsar a los inmigrantes delincuentes. Pues a ver cómo lo saca adelante. Porque otros socios de los que tiene Sánchez y de los que depende igualmente, resulta que no le admiten esa medida. Con lo cual, que se peguen entre ellos. El PP y Vox no pueden ayudar a Sánchez en nada. En ninguna cosa. O sea, no pueden votar con Sánchez en nada. Hay que dejarle que al final caiga. ¿No? Sí, es que eso es absolutamente verdad. Hay que ser conscientes de que también este Gobierno es un Gobierno débil. Entonces, si nos empeñamos en buscar el hueco del centro, como está el PP, para seguir escorando a Vox, porque todos estos cálculos que tienen ellos en la cabeza, y en lugar de hacer frente a lo que decimos los domingos en las manifestaciones que hay, pero no nos lo creemos el martes por la mañana, que pactamos las comisiones con el Partido Socialista, si hacemos frente juntos, este Gobierno es débil. Este Gobierno puede caer. Y yo creo que esa también es una esperanza para la gente. Pero hay que estar a la altura. Y sobre todo que vuelve a cometer el mismo error de la campaña anterior, en la que estaba, pues, fíjate lo que he comentado antes, que el motivo era derogar el sanchismo porque era horrible. Y mientras el sanchismo era horrible, pues salía feijo a decir que si ganaba las elecciones pondría de asesor a Úlico a Felipe González. Es decir, ese tipo de ambivalencia que igual ellos, alguien dentro del partido, no sé quién debe ser, lumbreras, considera que es una estrategia inteligente. Pero de cara al público, dice, vamos a ver, este señor Sánchez lo tenemos que echar del Gobierno porque es un peligro, porque no sé qué y tal. Pero, ¿lo tenemos que echar o no lo tenemos que echar? Porque ahora resulta que... Me está usted recordando aquella escena famosa en el debate entre Sánchez y Feijo, donde va Feijo, y se le ocurre, porque se lo diría a alguno de estos asesores tan inteligentes que debe de cobrar una pasta por decirme meses, se le ocurre ofrecerle a Sánchez un papel, él dice, mire, le ofrezco que nos comprometamos a dejar gobernar al otro si saca más votos. Entonces, claro, dice, es un momento, vamos a ver, hace tres minutos está usted diciendo que Sánchez es un peligro público y hay que derogarle, y ahora le ofrece que si Sánchez saca un voto más que usted, le va a dejar gobernar. O sea, va a dejar usted gobernar a un peligro público. Claro, tú lanzas esos mensajes y yo creo que la gente entra en estado de shock. Dice, ¿quiero derogar o no? Te cala, te cala. Es decir, estás haciendo lo que tú crees que te conviene en cada momento. Lo que pasa es que ese tipo de asesoramiento político es lo que se llama, en economía tiene un nombre, le llaman inconsistencia temporal. Es decir, cuando tú tomas decisiones a muy corto plazo, seguro que te va conviniendo, en economía vas tomando decisiones que a largo plazo resulta que son unas contradictorias respecto a otras. Es decir, unas van a favor de una medida y la siguiente resulta que van en contra de esa medida y al final lo que ocurre es que todo se va a freír puñetas. Pues el Partido Popular es la inconsistencia temporal elevada al cubo. Entonces, el público, tú lo ves y dices, bueno, vamos a ver, o Pedro Sánchez es un peligro mortal para España o pactas con Pedro Sánchez la reforma unita de no sé qué. Es decir, eso tiene razón Santiago. Es decir, yo soy una persona que entiende la política, que la política es diálogo, llegar a acuerdos y no sé qué. Pero ahora mismo lo que está ocurriendo ha roto el sistema. O sea, el sistema ya ha estado bastante malito, pero lo que está haciendo Pedro Sánchez lo está reventando por sus costuras. Es decir, estamos haciendo una persecución de jueces. Una ministra está señalando a un juez. Es algo inaudito. Una ministra, porque hace su trabajo el señor juez. Hace lo que, para lo que está. Y están haciendo verdaderos disparates. Han hecho una una ley de amnistía que se la ha redactado el enemigo. Y ellos aplauden con las orejas y dicen que va a tener mucha concordia. Ya lo estamos viendo la concordia que hay. No hay ninguna concordia. Entonces, frente a esa situación, por supuesto, es una situación completamente anómala. Lo que tienes que hacer es ser coherente, decir lo que piensas hacer y ganar unas elecciones. Es decir, es que no tienes otra. No puedes intentar camelarte a los votantes que tú crees que en un momento dado despistados, descontentos del PSOE, si no te van a votar a ti. Si es que se te ve el cartón. Que la gente está viendo que tú haces aquello solo lo que te interesa a ti, a tu partido. Eso es que recuerda, por eso lo confundo con Fijóa, aquello que cuando se marchó el orden lo decía todo. Me voy porque era lo mejor para mí, para mi partido, ya así en último lugar para España. Pero bueno, lo mejor para mí. Ese es el mensaje que están dando. Y en ese sentido yo creo que, bueno, yo sinceramente creo que hablábamos antes que si son tontos no son tontos. Desde el punto de vista político, de estrategia, de tactismo, de estrategia, son muy torpes, torpísimos. que no son tontos. Gracias.